La pérdida de los colores que distinguen la laguna de Bacalar han consternado a los turistas nacionales que ya conocían este destino. Por fortuna, la claridad del agua que ha sido opacada por un color marrón empieza a recuperarse. Esta parte de aquí que estamos viendo ya ha recuperado color, se ve muy clarita el agua, está muy bonito a diferencia de otras partes de la laguna. Pero no es toda la laguna como podemos ver, aquí está muy muy padre, soy nacional de México, vengo de Michoacán y vine con la idea de que los colores no están muy bonitos pero aquí me doy cuenta de que está perfecto el agua, está muy clarita. Es la sexta ocasión que visita este pueblo mágico que por los escurrimientos que dejó la tormenta Cristóbal en el mes de junio pasado causó la pérdida de los siete colores de la laguna. Claro, completamente, fue así el cambio, no te lo esperas, cuando ya conoces una vez la laguna, que ves colores, lo muy bonita que está, claro que es un impacto del atractivo que se pierde, pero como te cuento, aquí puedo ver que los colores están presentes y espero yo se esté recuperando ya, este signo de que se está recuperando la laguna, los colores. Claro, claro. Creo que va a llevar su tiempo pero bueno, aquí vemos que va avanzando. Y es que no solo los escurrimientos de la tormenta generaron el cambio en los colores de este cuerpo de agua, sus siete tonalidades de azul también se han visto afectadas por el acelerado crecimiento de plantón, el establecimiento social, heces y orina de animales y humanos, basureros y el uso de fertilizantes que han provocado la apariencia opaca y verdosa, de acuerdo con Luisa Falcón Álvarez del Instituto de Ecología de la UNAM. Para Notivisión, Rosy Dorado.